No, 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 no hace falta Venga, hátela No hace falta, tío He hecho que guapa el arma, tío Hátela, venga ¿Te gustan todas las armas o no las tuyas? Venga Si tuviera un revivir Va a la caja de armamento Te veo, te veo un coche, eh Túmbate, túmbate Túmbate que te ve, túmbate que te ve Mira primero cuántos Se ha bajado No, no, no Venga, ha reventado Ahí queda uno Dale, dale No, miga, no No, miga, no No, miga, no Quiero Quiero Termita, tío Qué bueno, termina el trabajo Al fondo me parece que he visto una nipa, eh Cómo ha reventado, gilipollas No lo sé, tío Ha reventado solo, eh Ah, porque... UAV, UAV, UAV Cógelo, cógelo, cógelo ¿Sí? No, que era un precisión, cógelo Sí, sí, un precisión, cógelo Y la máscara, tiene una máscara... Ya no, ya no la ha cogido Ahí tiene una máscara nueva Detrás tuya Ya no Ahí, vete, vete Eso es, buenísimo Guau, 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 guau Miguel, Miguel, quedan tres y tú Ya va Un equipo detrás y tú Y sin fantasma que van, o si lleva fantasma No, no llevo fantasma Son dos equipos Cógelo, coge lo que tienes, eh Dos equipos Cógelo, loco Ah, no, sí, sí, sí Póngatela, tío Si es que no te queda otro, tío Yo me la puedo cogerlo Sí, sí, sí Llevo fantasma, llevo fantasma Vale, vale Sí, se vuelve un pepinazo Voy a pepinazo, no te va a dar Túmbate, túmbate, loco No te muevas, espérate Pepinazo, no te va a dar Quédate tumbado, a ver si lo ves venir Ya está, tío La casa, está Está dentro de la casa De la derecha Ahí está, al frente Al que tiene enfrente En ciento Y el precisiones, el ataque precisiones Que quedó tres pa' uno, tío Tres pa' uno Venga, va, va Venga, Miguel Mira, el arma tiene animación Se mueve y todo Por baja, sí, se cambia de color Antes era roja Esa te la ha jugado, eh Lo de por baja Es verdad, ha cambiado de color por ese Y antes era roja Sí, sí Loco, fichéla por tu derecha Por si te subes Ya, 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 ya Me muevo Pues tíralo en precision, hermano Eso es Claro, tío, utilízalo No te va a dar la tumba con el precision Como te haga Como te haga la otra con el precision Te doy un beso en la frente Mañana Eh Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo En el árbol En el árbol Ya está ¡Tíralo! Están ahí, están ahí Tú mate, tú mate, tú mate, loco Tú mate, cabrón A tu izquierda, a tu izquierda Ya, a tu izquierda No puedo abrirme Bueno, bueno, está bien, está bien Venía con dos pistolas, ¿sabes? Habéis peleado duro ahí fuera Regresad a la mano para informar Buena, buena Sí, bueno Está bien Está bien ¡Mira, lo tiene JB! ¡Lo tiene JB! ¡Sin placa! Está sin placa Lo me lo tiene Lo me lo tiene Lo ha tumbado Lo ha tumbado Lo tiene justo en el cuerpo En el cuerpo Está campeando dentro Tú estás mejor que eres Posicionado, creo Sí Métete, loco No te creo, Pedro ¡No te creo, Pedro! ¡No te creo, Pedro! ¡No te creo! Bye, adiós Pedro ¡No, Pedro! ¡No, Pedro! ¡Cabrón! ¡No te creo! ¡Estoy caído, tío! ¡Estaba ganado! ¡No! ¡Primero partido y casi ganamos! ¡Hala mierda! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! Cuidado, cuidado Se ha cerrado ¡Lo tengo aquí! ¡Ah! ¡Y junto! ¡Buenísima! ¡Qué bueno! ¡Muy buena! ¡Qué bueno! ¡Muy buena! ¡Vaya risa de loco! ¡Waaa! ¡Ja, ja, ja! ¡Risa de loco! ¡Ja, ja! Chavales, viste el número 100 Me he retirado el juego Me compro black ops Me ha perfutado a mo Me ha comprado black ops Me ha perfutado a mo ¿Qué tal? ¡Veterano! ¿Qué dices? Que te la metes por el ano ¡Veterano de guerra, hermano! No, tú no sabes No sé, no sé, no sé Explícamelo Tú no sabes, hermano ¿Qué controlamos? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué controlamos? ¡Mira, Miguel! ¡16 kills! ¡Qué cabrón! ¡Dios! ¡Qué cabrón! ¡Qué bestia! ¿Cuatro kills? ¡10! ¡Está aquí arriba, eh! ¡Me muevo! ¿El muerto o el vivo? ¡Uno ahí! ¡Va una aturdidora! Le ha aturdido ¡Pah! Queda uno Está ahí por atrás, por atrás, por atrás Queda uno ahí Lo digo Pues tiene ahí tu golpe Arriba, encima Está encima, está encima Está encima el tejado Encima el tejadito Conforme sale arriba, conforme sale arriba OVNI OVNI me lo está dejando OVNI, eh ¡Le he dado, chaval! ¡Le he dado! ¡Está en la debida! Me lo está dejando, mira, OVNI no está haciendo nada Queda... Queda... ¡A la mierda! Queda uno ¡A la mierda, OVNI, cabrón! ¡En el aire! ¡Qué pepinazo! ¡En la mierda! Queda tú, Miguel ¡Levántanos! 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 ¡Levántalo, OVNI! ¿Tengo votos para levantar? ¡Ah, vale! ¡En la mierda! ¡Qué buena! ¡Ya! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡No va a empezar a entrar en el corazón!